hola que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo al canal al gran vuelo de Dorestan del Dani al gran vuelo de lo que es la épica bandera del 27 de febrero mi gente por aquí tenemos cola esa es la cola de la del corazón de san valentín por aquí también tenemos más cola esta es la cola de la de la virus que hicimos pero también tenemos un moquitero que compramos de la malaria pero también nos queda más cola aquí nosotros estamos pensando volar las dos banderas con cola de moquitero de la buena tu crees que sacó la de paola con la mía no da entonces vamos a tener que sacar cola era más chiquita de la mala pero nosotros compramos aquí porque no encontramos más del bueno ya entonces lo que pero podemos sacar cola de la buena que tú dices que tú dices como queda verdad lo único que no aunque sea 22 gorda para ponerse la arriba verdad no sería la otra más larga fina por qué pasa mover que lo que son las ocho y media de la mañana ocho y media de la mañana y y y y y y y Ahora veniste haciendo los frenillos, el malito, yo le hice los frenillos a la mía y le puse la cola, esperemos que esa cola no se le vea chinchín, lo que se le vea es, la cola de Daniel también, primero vamos a volar la de Daniel, porque la de Daniel, como es más chiquita ella la va a coger la brisa para andar detrás de una bella, si nosotros no nos vamos a complicar tanto, como sabiendo para dónde está la brisa, oiga, esa va a ser como la escorta. Así mismo. Agarrar y hacer un solo nudo. ¿Tú te imaginas loco, volar a la grandota por el pendor? No, la va a despedazar igual que la otra, no te acuerdas que la otra la dejamos, cuando la volví a volar así mismo. Real. Con un diseño, porque yo a la abuela le dije que por el pendor muchacho y la fuerza, lo que hice fue que partió el pendor. Loco una diablo, loco. Miren uno de los camarógrafos. Bueno. Es hora de volar lo que es la épica bandera del 27 de febrero, por ahí andan los muchachos, el Álvaro, por ahí está Alberto, Álvaro y Alberto. Los dos juntos, dos psicópatas juntos. Ey, ey, que es lo que dice, recuérdense de la segunda parte del tipo de atracadores, te apuntas, te apuntas. Ya tú sabes, mi gente, así que hoy es 27 de febrero, vamos a volar la épica bandera del 27, mi gente. Miren las chichigas por ahí. Entonces este chichigo me quedó gigante, pero ya estamos muchachos, es loco por volarla. Y a esto le pusimos la escolta, porque miren, es la más chiquita y la primera que va a volar. Y aparte de eso, tiene el hilo que no pela. Ya tú sabes, que si se pasa duro, rían para abajo de una vez. Miren, te vamos a tirar la tapa allá arriba, para poder volar. El diablo, pero te hiciste un tanque de guerra fue. Estuvo esos pendones, mi loco. Pero con eso yo hago 10.000 chichigas. Mirad ahí. Ah, pero está enfrente mío, yo no la estaba mirando. La psicópatas es así chichigas. Tú vas a tener que comprar otro... No, mira, fresco. Ay, qué madre. Y Daniel ya aquí jugando. ¿Qué, qué, qué? Alberto te impresiona por la chichigua. Ya te sabes, dale para arriba. Uy, ahí está ahí. Bueno, por ahí está Danielito buscando la chichigua. Que la doña se la ayudó a sacar. Parece que la chichigua no cabe por el hoyo. No. No, no ni siquiera. No. No. mira ahora agarramos y volamos vamos a ponerle este hilo vamos a ponerle este hilo tenemos otra compañera tienes aleta agarrada No, no, no. ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! Bueno mi gente, ha sido todo por este video Por ahí está la banderita que hicimos Por aquí está la bandera grande Que... No lo voy a volar ya, porque me dio mucha hora de volar Por ahí está el Lani Bueno mi gente, y ahí acabo de volar La escorta de Daniel Miren, cogió tanta fuerza Que hasta se fue rulao Le pusimos la cola de la grande A la de Daniel, y miren que épica Se le dañó el diseño Porque se le salió una de tantas fuerzas que tenía Y era de funda, pero abriendo colita Y no bulto, toda una patrona Esa es la de Daniel La mía está por aquí, miren a Yendry Ahí está armando la de él Pero él es la de Yendry Ahí está, esa es de funda también Y también tiene pegamento La van a subir ahora Gracias a todos por este video Nos vemos, suscríbase Chao, chao, Felicia de Independencia Chao, chao Chao, chao Chao, chao